Como pueden ver, el día de hoy vengo un poquito caracterizada de limpia para brisas, fue lo mejor que pude hacer. Vamos a andar buscando carritos en la calle, vamos a estarles dando una manita de gato y vamos a ver cómo reacciona la gente. Una limpiadita, muchacho. Ahorita estoy. Está bien. Me voy a llevar a Carguay. Yo ya tengo experiencia. Pero, ¿cómo? Que nada más me vas a cargar. ¿Qué onda? Y fíjate que no sé si te interesa, ¿verdad? No sé qué onda, pero... A ver, ¿qué me vas a decir? O sea, te tienes cara de que me quieres tomar el pelo, ¿eh? Una limpiadita, muchacho. Ahorita estoy. Está bien. Te voy a llevar a Carguay. Ay, pero pues, sí, ya estoy aquí. Aparte, no tengo una tarifaria, lo que me quieras dar. No, pero está bien así, no te preocupes. Lo voy a llevar ahorita aquí a lavar. Ay, ándale, mira, te van a multar por andar con los espejos así. Ay, sí, no, 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 no. Ay, no seas gacho, mira, ya estoy aquí, ya. No, no, pero voy a lavarlo. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a batallar si lo voy a lavar? Pues no, es mi chamba. Ahorita ya saco unas cubetas y traigo la cubeta, traigo los trapos y no sé cuánto tiempo vas a estar aquí y te lo lavo. Pues estoy esperando a tus compañeros para irnos a, vamos a ir a comer, pues es mi trabajo. Ve a comer y regresas por tu carro, no seas gacho, ¿verdad? Ay, no, me ocupo llevarme el carro. Pues sirve que me gano una lanita para comer, la neta no comí nada hoy. Y pues esta es mi chamba, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿trabajas limpiando carros o comas el rollo? Pues sí. ¿Neta? Sí, aquí hay un chorro y saco buena fericilla. Ah, ¿por qué llevas? Pues apenas llevo cinco hoy, pero pues ya con el tuyo ya alcanza para ir a por lonche. Órale, con cuatro lados al día. No sé, los que se deje la gente porque así como tú llegaste de... Mucha gente hasta me echa cubetas de agua. Yo estoy estaba, y de repente me agarras en curva porque llegas y pues no sé qué onda, ¿no? Bueno, mira, me voy a presentar, me llamo Amy. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Daniel. Mucho gusto, Dani. Bueno, pues sí, llevo cinco carros y la neta tengo hambre y tengo sed y ya está bien fuerte el sol y tú estás aquí con tu carro y pues yo tengo un... Pero, pero, bueno, es el limpio nada más el cristal, ¿no? Pues por lo regular siempre limpio los cristales, pero si quieres que te haga el servicio completo, voy a ir chica por las cubetas. Sí me gustaría que lo lavaras una para ayudarte otra porque tú estás muy orgulloso, pero me voy a ir, estoy esperando a mi compañero. ¿Y vas a regresar? Sí, sí voy a regresar. Pues te lo lavo. ¿Pero y en qué me voy? ¿Cómo que fui en el carro? Pues te presto la escoba. ¿En qué vas a andar aquí? Sí, aquí, pues esta es mi calle, aquí ya sabe que no se puede meter la gente. Mira, el cristal de atrás sí está sucio, el de delante no es sucio, pero... No, el ahorita te lo voy a dejar como nuevo, neta, ni lo vas a reconocer, ni le vas a reconocer, ahorita le hará una pulidita por aquí y por allá y me traigo dos chalanes si quieres y queda en friega. Vamos a ver una cosa. Te puedo, te puedo dar una cooperación, eso sí, para que no sientas que no quiero porque ahorita voy deprisa, pero... Ay, nadie le regala nada a nadie, déjame hacerte la limpieza del carro. Bueno, límpenle poquito el vidrio y te ganan los... Va, va, va. Para que, para que... Bueno, ¿y qué te dio a ver por andar por acá con tu amigo y qué van a hacer o qué? Igual si compro lonche, lo compartimos, sé yo, a más compartir y yo no me agüite. Mira, si voy por la cubeta en chinguiza, sí lo termino, pero te estás haciendo el rogar. Yo ya tengo experiencia. Pero, ¿cómo? Que nada más no las cargas, o sea, ¿qué onda? ¿Aquí ves aquí cerca? Pues que tiene de malo lavar carros. Y sí, pues... No, o sea, no tiene nada de malo, pero... Siento que hasta que no te alcanza, porque, digo, trabajo yo y el dinero es una plaza fácil. Uy, no tienes una idea, neta, pero, pues, mira, o sea, la primordial, la primordial del día es sacar para comer, ¿no? Y ya que juntas para el desayunito o los taquitos o lo que sea, pues ya te alcanza, pues, para compartirle a alguien, porque donde estamos, pues, la neta, no existen las envidias. Oye, pero, pero, o sea, ¿estudiaste o qué onda? Sí, estoy en la... Bueno, estaba en la universidad y mejor me puse a trabajar, porque la neta, me pegó dura la crisis. Y la neta, lavar carritos, pues, sí de acá. Oye, fíjate que no sé si te interesa, ¿verdad? No sé qué onda, pero... A ver, ¿qué me vas a decir? O sea, te tienes cara de que me quieres tomar el pelo, ¿eh? No, claro que no. Es que en la empresa donde trabajo están ocupando una secretaria, ¿no? No sé si la podrías armar ahí. Así le dijeron a mi mamá. Es súper, súper fácil y nada más es el registro. ¿Y cuánto pagan o qué o cómo funciona? Hay chingos de carros, ¿no? Igual puedo lavar carros ahí. Sí, sí podrías, pero es mejor el puesto que te digo. No, digo, yo no soy el... O sea, me estás diciendo que lavar carros es... No, no, no. Es que lavar carros se me hace peligroso para que andes en las calles. Y no sabes ni qué onda con quién te hace. Por ejemplo, yo, mira, no tengo malas intenciones, pero te acercaste y dices que te contesté mal, pero no. Es que de repente uno se asusta, porque no sé yo tampoco con qué clase de personas vine a... ¿Quién se va a asustar porque limpian el carro? No, no, porque... ¿Deberías decir gracias porque está muy humoroso? Sí, pero no conoces a la persona. Entonces en una empresa tú estás en... Dame todo lo que traigas. O te baño. Tú estás en una oficina. Y pues ya conoces a las personas, estás segura y pues tienes un sueldo fijo. Y pues sabes que te van a dar lo que es a la semana, ¿no? A ver, dime dónde está y yo jalo. Yo jalo, yo jalo. Igual si no me agarran o si me hacen el feo o me andan menospreciando, me las voy a cobrar con tu carro. No, no es cierto, no le haría nada a tu carro, pero... Ya me limpiaste el carro, ya hiciste tu chamba y todo. Te voy a dar una cooperación. ¿Está bien? ¿Te parece? Pues va, pero la neta lo de la chamba sí me llama la atención. Ah, pues cuando quieras. Y si me das tus datos o si me das la dirección del lugar, yo voy y me presento. Y la neta, pues aprovecho la oportunidad. Sí, la verdad que sí, sí, sí hace falta, sí hace falta. Y pues igual y... ¿Decime los cientos pesos? No, esto es un chorro. No, está bien. No, por lo que te hice son 50 baros. Ya si quieres el servicio completo es un 100. No, no. Pero como quieres es un chorro. No, está bien, no te preocupes. Ya con eso y ya siento que ya ha pegado un rato de que ya la mantienes carroso. Ah, ¿cómo crees? Me estás choreando. ¿Qué quieres? Nada, nada. Nada, yo me voy a ir ahorita. Estoy esperando a mi amigo. ¿Y tu amigo nunca que salió? Pues es que primero voy a tener que entrar para dar una curada. Pues si quieres, mándale mensajito. Pero mira, en lo que le mandas mensaje y todas esas cosas, te voy a regresar tu dinero porque la neta no tengo... No, 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 no. Está bien. No, no, no. Toma, toma. Para que laves tu carro. Te voy a hacer un favor yo a ti para que laves tu carro con alguien profesional. Está bien, no te preocupes. No, y te voy a decir la verdad. Daniel me dijiste la verdad. Sí, la verdad. Ok. Sí me llamo Amy, pero tengo un canal de experimentos sociales en YouTube. Ok. Y te estoy grabando. Es cierto. Tenemos el testigo en el cielo. No, no te estoy choreando. Honestamente, no sé si habías visto alguna vez a alguien que lavara carros con el cabello güero y bien arreglada. Pues no, se me hizo medio raro y dije, ay, güey. A ver, aléjate de mí. Sí, no. Toma tu dinero. Muchísimas gracias. ¿Es en serio? No, no lo necesito. ¿Te preocupas? No. ¿En serio? No, de verdad. Ok. ¿Es tu canal de YouTube? Se llama Amy Díaz, Amy Díaz Oficial. Así me puedes encontrar en Facebook, YouTube o Instagram. Ah, ok. Voy a chocar a ver si es cierto. Otra cosa, ¿me das permiso para subir este video? No hiciste nada malo. Al contrario, nos acabas de dar como una lección a todos de que sí se puede ser amable. Chicos, Daniel fue una persona muy amable, educada. Al principio fue como de, pues sí, ¿no? Quítate de mi carro. Creo que es una reacción normal. Fue muy amable, fue muy educado. Me ofreció una propuesta de trabajo e incluso me dio un pago muchísimo más grande de lo que era lo supuesto. Y se agradece. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ayudar a alguien o de alegrarle el día, de regalarles una sonrisa o de ser simplemente amables, creo que eso es más que suficiente para aportarle algo nuevo a nuestra sociedad. Entonces, acuérdense que los valores son muy importantes hoy en día. Hay que respetar a la gente, no importa cómo se vistan, no importa sus labores, no importa sus trabajos, el respeto es lo más importante. Entonces, practiquenlo y cuéntenme cómo les va. Déjenme sus comentarios si les gustó aún este video. Yo siempre los leo, les mando muchísimo amor y activen sus notificaciones, suscríbanse al canal y sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, como en Mi Ideas Oficial. Y también puedes encontrar contenido completamente nuevo en Somo CDC, Instagram y YouTube. Yo los quiero mucho, chicos. Cuídense mucho, apórtense bien y sean felices. ¡Gracias!